Bueno, bueno, seguimos en Helsinki, pero es que, bueno, aparte de la carne de reno de ciervo, reinder debe ser reno, bueno, que esta vale 6, 10 pavos, ojo que hay carne de oso, 31 pavos, y paté de oso, paté de oso, 200 gramos, 15 euros, 200 gramos, o sea, el kilo sería 75 euros el kilo, virgen, 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 lo mismo esto, la carne, estos son 200 gramos, el kilo sería, pues, 150 euros el kilo de oso, y este oso que es, pero también es de oso, o sea, aquí se come el oso, es legal, 100% carne de oso, bueno, pues nada, no, no lo voy a probar, si os lo estáis preguntando, no, no lo voy a probar, no, no.